Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, a través de la capacitación y actualización profesional del personal de educación, la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional ha emprendido acciones encaminadas a desarrollar, reforzar y renovar competencias a docentes, directores, subdirectores y supervisores de centros educativos. El Instituto de Formación Integral de Líderes Educativos viene a contribuir para la actualización de directivos y supervisores, fortaleciendo las competencias de liderazgo a 1,632 profesionales directivos a través de talleres con más de 320 horas de duración.